Imagina un producto que le haga surgir un incontrolado deseo de limpiar. Imagínese divertirse mientras retira el polvo. ¿Qué sucedería si hubiera una manera de quitar el polvo en un solo paso? Bien, le presentamos el Go Duster, la nueva manera de quitar el polvo. Simplemente presiona el botón y comenzará a rotar. Es liviano, perfectamente equilibrado, opera batería y completamente inalámbrico, así que fácil de usar. Hace automáticamente todo el trabajo por usted. Quitar el polvo es más fácil, más rápido y más divertido de lo que nunca te he imaginado. Quitar el polvo a la antigua le lleva mucho tiempo a este bioso y suele ser desgastante, pero el Go Duster gira más de 250 revoluciones por minuto, combinando electricidad estática con poder giratorio. Así que simplemente muévalo como una varita y el polvo desaparecerá como magia. Cuando gira, decenas de miles de dedos limpiadores crean una carga estática que recogen y conservan el polvo como un imán y es seguro para usar sobre todas superficies. Cuando haya terminado, simplemente enjuáguelo en el grifo y al secarse estará como nuevo.